Guatevisión presenta Este segmento es presentado por Jugo Sula, ahora en sabor naranja zanahoria Y naranja mandarina Bueno amigos, ya estamos aquí listos En el primer segmento de menú para todos Vamos a saludar a Quique Como debe ser, buenos días Quique ¿Dios chef? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, ya es viernes, contento, mañana descanso Ya mañana descansas, bueno entonces yo creo que Lo que vamos a hacer ahorita te puede quedar bien de desayuno mañana Me conviene, ¿y a usted también? No, a mí no, yo tengo un niño así que no puedo Y eso ya pasó para mí Bueno, nos vamos, ¿qué te parece si lees Los ingredientes de la sopa de huevos? ¿Qué necesitamos para esta receta? Únicamente tres tazas de agua Un tomate de cocina picado Un diente de ajo picado Una cebolla con tallo picada Tres hojas de apazote Una rama de hierbabuena Tres huevos Media taza de cabello de ángel Una cucharadita de salsa de habanero Sal, pimienta Y aceite de oliva Bueno, pues ya después de haberle doy ingredientes Empezamos con la picada El agua está empezando Ya va a empezar a hervir ¿Sí? Así que En cuanto empiece a hervir Vamos a poner el cabello de ángel Para que se empiece a cocinar Mientras tanto picamos el tomate Mientras tanto picamos todo esto Y es que para la época de verano Sé que más de alguno va a desayunar esto Para quien lo necesite Aquí está Exacto Bueno, yo creo que Importante decir que si La intención es eso Y al día siguiente desayunar esto De preferencia no maneje Todo eso es Por favor Más que suficiente Entonces ajito Tomate, cebolla Eso le va a dar Saborcito a ese caldito ¿Sí? ¿Ven? Suficiente También le va a dar bastante sabor A esta sopita ¿Ok? Vean, esto ya va a empezar a hervir Así que ¿Qué hacemos entonces, chef? Creo que lo primero que vamos a hacer es Vamos a Poner el cabello de ángel Y ya vamos a seguir con la opción Podemos hacer Lo que voy a hacer Usualmente solo se pone así Pero vamos a picar La hierbabuena Y el apazote ¿Sí? Para Que estén chifonadas ¿Sí? Así Lo podemos Comer dentro De la sopita ¿Ven? De una vez Esto lo vamos a poner casi al final ¿Sí? Lo que podemos hacer es también Trocear con los dedos La pasta ¿Sí? ¿Eso para qué, chef? Porque recuérdense que es una sopita ¿Sí? Entonces cuando estemos comiendo Creo que Va a ser más rico Así como una sopita de fideos Y que los fideos estén Estén pedacitos ¿Sí? ¿Ven? ¿Ya ves? Además Si estás tomando una sopa De pasta ¿Sí? Recuerda que la cuchara Si tenés el cabello de ángel entero Va a ser como un poquito más complicado Claro Se complica un poco más Y además como todavía No estás en tus cinco sentidos En este momento Cuando estás enfrente De esta sopa Se complica un poco más Se complica más todavía Entonces Simplificamos ¿Ven? Entonces ahí está ¿Ven? Y ahí va Ahí estamos ¿Ven? Si la pasta tiene trozos más pequeños Chef ¿Esta se puede Cocer más rápido? ¿O no hay alguna diferencia? El tiempo de cocción Va a ser el mismo De una vez Le podemos poner el picante Porque también hay que sudarla Como dicen Entonces vamos a poner aquí Por lo menos una cucharada De esta salsa de habanero Vamos a ponerle cucharada Y medio Entonces aquí ya vamos tomando Sabor Sal Y vamos a preparar De una vez Vamos a cascar acá Vamos a cascar los huevitos Vamos a cascar los huevitos Perfecto Ven ya empezó a hervir eso Así que Vamos a ponerle de una vez Todos los demás complementos ¿En cuánto tiempo tenemos lista esta receta Chef? Próximamente 10 minutos No más Fácil Rápida Rápido Y cualquiera Efectiva Sí efectiva Y cualquiera puede hacerlo Así que vean Lo que vamos a hacer Mientras esto sigue hirviendo ¿Qué les parece si nos adelantamos un poquito en tiempo? Y escuchamos Que es lo que tiene que compartir con nosotros Nuestro patrocinador En Menú para Todos Estamos felices de poder invitarlos nuevamente A disfrutar del delicioso y saludable Jugo de naranja Zula Con y sin pulpa Así como la deliciosa combinación Jugo de naranja zanahoria Y naranja mandarina Zula siempre pensando en los guatemaltecos Sí, en nosotros los chapines Encuéntralos en tus supermercados favoritos En las presentaciones que desees Para compartir con tu familia Amigos O para llevarla en tu lonchera No te pierdas la oportunidad De saborear los deliciosos jugo Zula Recuerda Jugo Zula Del árbol A tu mesa Bueno pues aquí estamos Vean Esto está hirviendo a borbotones Vamos a hacer Con la cuchara vamos a mover Y vamos a empezar a incorporar Acá Poco a poco Ahí está Poquito a poquito Exacto Suave suavecito Quique el cantante Bueno Ahora tomamos La mezcla De hierbas Y lo ponemos así En mis años mozos Cuando llegaba en situaciones algo lamentables a casa Ojo ¿Quién chef? ¿Quién? Tenía como 24 años ¿Usted? Sí Cuéntenos esa historia Tenía como 24 años Así que creo que se valía No hacía esto para no darme color Pero se me antojaba mucho una sopa minestrone Por supuesto que mi mamá Me echó color Como decimos aquí en Guatemala Que todos los sábados o los domingos Desayunaba una sopa minestrone Y pues sí Me cachó Me dijo Usted viene de goma Y yo No No Pero bueno Vean eso Lo único que vamos a hacer ahora es probarlo para el tema de la sal Uy Uy está picante ¿Cómo podemos Minimizar? No llores chef No con esto sí se les va Las de todo un año ¿Cómo podemos minimizar el picante chef? Con un poquito más de tomate Pero sí déjelo no importa Ahí estamos Hasta llorar van Ahí estamos ¿Ven? Una buena sopita aquí Caldito de huevos Ya vamos a probarla Para esos días De verano ¿No? Bueno ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Y regresando a ese corte comercial Segundo plato del día de hoy Vámonos a una pausa Ya volvemos Vamos a la pausa Este segmento fue presentado por En Colombina estamos siempre contigo Dándole sabor a los más inolvidables momentos Creemos que la amistad tiene un sabor especial Que el amor es un ingrediente fundamental Que compartir es increíble Y que todo lo que se prepara en familia Siempre queda delicioso En Colombina creemos que darle gusto a todo el mundo Si es posible Colombina El sabor es infinito Bueno amigos Estamos aquí de regreso Después de ese corte comercial Con el segundo plato del día de hoy Aquí en Menú para Todos Quique nos va a leer Los ingredientes De estas escalopas de cerdo Con pasta a la crema ¿Qué necesitamos para esta receta? Únicamente 3 escalopas de cerdo 100 gramos de espagueti Media taza de crema Dos cucharadas de mantequilla Una taza de harina Dos dientes de ajo Un tallo de cebolla Media taza de queso mozzarella Una taza de vino blanco Tomillo Sal Pimienta Y aceite de oliva Bueno pues ya estamos Después de haberle dado esos ingredientes Aquí tengo en este plato harina Le vamos a poner un poquito De sal Un poquito de pimienta Acá tenemos las escalopas ¿Ven? Igual escalopas de lomo De cerdo Estas escalopitas Se hacen muy muy fácil En un sartén Con un poquito de grasa Eso es todo lo que se requiere ¿Sí? ¿Sí? Entonces Un poquito más de sal Suficiente harina ¿Qué? En todas las superficies Esta misma harina Me va a servir Para hacer la salsita Ok Está perfecto Fácil 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 Es menos complicado Que hacer milanesas Estas se hacen en el sartén directo Con un poquito de grasa Y después ahí podemos hacer La salsa que las acompaña Aquí en este caso Va a ser una mantequita Con vino ¿Ok? Entonces Sartén Calor intenso Vamos a poner un poquito de aceite de oliva Como esto lo vamos a utilizar Para hacer nuestra salsa Entonces quiero usar aceite de oliva ¿Ok? Entonces ¿Qué va a pasar? Cuando se empiece a calentar este aceite Va a empezar el ajo Y el tallo Eso voy a soltar todo su sabor Y eso me va a dar Muchísimo muchísimo sabor En la salsa final Y este tallo Para no desperdiciarlo Lo vamos a poner también En nuestra salsita Pero lo vamos a aplicar Y lo vamos a tener reservado Para el último momento Allí ya está hirviendo el agua Allí es donde vamos a cocinar la pasta ¿Sí? Ahí lo ponemos Ahí los dejamos Ahí se van a ir cocinando Se va a ir evaporando esa agua Y el espalete se va a cocinar ¿Puéramos de utilizar cualquier tipo de pasta Para esta receta? ¿Esta noche? Cualquier pasta Cualquier pasta La que nos guste Exo La que ustedes tengan en casa No se hagan No se hagan bolas ¿Ok? En casa siempre hay pasta Siempre Todas las casas de los guatemaltecos Siempre hay más de alguna pasta Si no es espagueti, es fettuccini Coditos Hay de todo Ahí está ¿Y si está dieta? Pasta integral También Pasta integral Júrica Y fácil de conseguir A la par de las pastas normales Ahí está la pasta integral Un poquito más de tiempo de cocción Nada más Siempre Recomendación Leer Las instrucciones Que pone El productor ¿Ok? Ahí estamos Entonces aquí lo único que hacemos es Dejamos esto que empiece a cocinarse Esto necesito que esté muy caliente Para poder cocinar rápido Las escalopas Como son cortes muy delgaditos Así en medio centímetro Por lo general Un pasón rapidito Que se dore la harina No que se queme Solo que se dore Va a haber restos de harina Aquí en el sartén No pasa nada Eso me va a ayudar a espesar Un poquito la salsa Y por eso Cuando ya hayamos sacado Las escalopas Del sartén Las vamos a poner a reposar En un plato Con un poquito de papel absorbente Pongo el vino Y se va a empezar a reducir Y se va a empezar a tomar Una textura diferente Entonces vean aquí Empezó a burbujear el ajo Entonces este aceite Va a empezar a tomar El sabor de la joya Empieza a oler también Vean eso Ahí estamos Qué cosa Y vean aquí Esto va cocinándose Poco a poco Van a ver Cómo se va a empezar A poner más flexible El espagueti Si necesitamos ponerle crema Le ponemos la crema Y la mantequilla Ya para el final Un poquito Nada más de De mantequilla Porque recuerden Que es para el vino Vean esto Solo que suelte Todo el sabor Aquí lo que estamos haciendo Es una infusión En aceite Estamos infusionando El aceite Con el ajo Y con el tallo De la cebolla ¿Ok? Ves eso Qué cosa Huele esto Vean eso ¿Ven? Bueno, entonces Ahora lo que voy a hacer Es retirar esto Ya soltó Suficiente sabor Me voy a quedar acá Antes de irme Al corte comercial Pasando De una vez Las escalopas Perfecto Mientras yo termino De cocinar Estas escalopas Nos vamos a ir A un corte comercial Regresando el corte Nos vamos a seguir Y a hacer La salsita Así que no se lo pierdo Bueno amigos Ya estamos aquí De regreso Vean Terminé con eso Antes de que se empiece A poner negra Toda la harina Vamos a hacer esto Vean Ponemos el vino Se levanta todo Lo que estaba En el fondo Del sartén Vean la textura Que toma Es una textura Diferente Entonces lo que hago Acá es bajarle El fuego Para que se vaya Reduciendo Como la harina Ya se doró Un poquito Ya no va a tener Ese sabor A harina cruda Si quieren Podemos regresar Los tallos De la cebolla Y el ajo Esto no lo vamos A servir Solo para que siga Soltando sabor Ok Vamos a poner Un poquito de sal Acá Vamos a tener Ya listo aquí El tomillo Vean Solo para Despuntarlo Ya en el final Vean Ven como se fue Reduciendo Ven como se fue reduciendo Vean eso Vean acá Vamos a ver como está Le hace falta Un poquito más de agua Le hace falta Un pelín Nada más Un pelín Todavía tiene El centro Un puntito blanco Así que le ponemos Un poquito más Ok Y vean lo que vamos a hacer acá Vamos a tomar un poquito De la mantequilla La vamos a poner En este Vinito Que se está reduciendo Aquí con El tallo De la cebolla Y el ajo Junto a la mantequilla Junto con la mantequilla Vean la textura Que toma Es otra textura Totalmente diferente Ven Ya casi listo Ya casi listo Entonces Para el resto La mantequilla Con la pasta Para mí esto ya está Lo vamos a dejar aquí Cerca del fuego Ahora vamos a pasarnos Aquí con esto Ya le retiro El ajo Y el tallo Ya hicieron Lo que tenían que hacer Ahora le pongo El resto Ven Y lo vamos a estar Moviendo constantemente Para evitar Que se nos vaya a separar Ok Esta crema Que voy a usar ahorita Es una crema especial Que ustedes encuentran En el supermercado Como crema de cocción Es De origen francesa Aguanta El fuego Ok Entonces Lo hacemos aquí Dejamos que siga Reduciendo Todo el fuego Y esto Me preocupa Un poquito más De la salsa Vamos a probarla A ver si no le hace falta Un poquito de sal Si quisiera agregarle Salsa de tomate Chef Por ejemplo A la pasta ¿Podés? ¿Rompería algún Sabor De los que ya tenemos? No No podés De hecho Es una salsa clásica De crema Con pasta de tomate Con salsa de tomate Se llama Aurora Si no estoy mal La vi hace varios años En la escuela Así que Ya no se hace muy seguido Así que Pero si se hace Si se hace Ok Entonces vean El tomillo Así En frío Por decirlo De alguna manera ¿Ven? Con el calor Que tiene la salsa Es más que suficiente Ok Esto huele riquísimo Quesito Que es su mozarella Muy bien Ahí ya despertó Kike Muy bien Captó toda mi atención Ya con eso Ya con eso No es broma No Ya estaba Ya estuvo Aquí estoy con ustedes Siguiendo cada paso ¿Ven? Entonces ¿Se dan cuenta? Súper sencillo No nos vayamos A complicar la vida Movemos Para que Se mezcle El líquido Y la crema Con el queso Que se está fundiendo Entonces vamos a obtener Una salsa Un poquito más cremosa ¿Sí? Está Fundiéndose El quesito ¿Vean eso? Qué cosa De hecho Solo así la pasta Con una salsita cremosa Y ya es suficiente Bueno ¿Ven? Ahí estamos Entonces Llegó la fiesta Y ya estamos Terminando Y ya empezamos A montar Que escurra un poco La crema Ahí está Ponemos El resto De la salsa Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Vamos a poner Por acá Las escalopas ¿Ven? Y por último Un poquito De la salsita De la salsita De vino Se ve Muy rica No importa Si le ponen Un poquito Más de salsa Y que se mezcle Con la cremita Abajo Se va a hacer Una salsa Cremosa Es una combinación Buena Muchísimo Más rica ¿Ven? Díganos si estuvo fácil Muy fácil Muy fácil Bueno pues ahí está Vean Unas escalopas Con una pasta A la crema ¿Te gustó Quique? Me encantó Como para hacerla El fin de semana Siempre Es lo mismo Y nunca nos traes Las fotos ¿Qué pasó? Vamos a Te voy a jalar Las orejas Mañana se hacen Bueno pues entonces Hoy sí ya Feliz fin de semana Ya viste hoy No me equivoqué Muy bien Hoy sí está en el día Correcto Hoy sí está en el día Correcto Viernes Así que disfruten Su fin de semana Un fuerte abrazo Y los esperamos El lunes a las 10 En punto de la mañana Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Picaíta Guatevisión Presentó Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves